¿Qué es la asignatura informática aplicada a la empresa? De acuerdo, nuestro objetivo, nuestro propósito principal es identificar aquellas herramientas básicas de Microsoft Word y su posterior aplicación. Para ello vamos a tener dos objetivos específicos. El primero de ellos es reconocer esas herramientas dentro de esa pestaña de Microsoft Word y luego aplicarlas de una manera adecuada en la elaboración de un documento. Nuestra metodología para llevar a cabo nuestro proyecto, nuestro trabajo, vamos a trabajar de la misma manera. Dinámicas de grupos, trabajos de investigación, seminarios. Vamos a revisar algunas lecturas, algunas conferencias que van a estar dentro del aula de clase. Y con base en ellas, pues vamos a hacer nuestro trabajo práctico. ¿De acuerdo? Nuestros contenidos. Cuando nos encontremos en la pestaña o en la página ya directa de Microsoft Word, vamos a tener que buscar primero cómo vamos a hacer unos archivos, cómo se van a configurar las páginas, escribir párrafos. Vamos a ver cómo es posible insertar cuadros de texto, aplicar índices y superíndices de acuerdo a las necesidades que tengamos de nuestro trabajo o de nuestro escrito. Vamos a insertar imágenes, a insertar organigramas, vamos a tratar de dibujar o tratar de insertar diferentes estilos de letras, diferentes figuras con ayuda del Smart Art para que nuestro trabajo, nuestra producción, nuestra producción sea más eficiente y sea más agradable tanto a la persona que la está construyendo como al lector a quien va dirigido en ese momento, pues el documento. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces con la estructura de ese documento de Word, ¿vale? Para lo cual tenemos unos contenidos previos y una bibliografía correspondiente, la cual van a encontrar también dentro del aula virtual. Ustedes entran a la semana correspondiente y van a encontrar esos documentos con su link respectivo para que puedan enriquecer su formación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la segunda parte de nuestro tema 2. Les recomiendo por favor revisar las aulas, ejercitarse bastante en los ejercicios y espero que este documento, este video sea de beneficio para ustedes, ¿vale? Entonces nos encontramos en una próxima sesión. Hasta luego chicos. ¡Gracias!